¿Cómo están amigos plasmeros? Estamos por entregar otra máquina a Mexicalcingo, muy cerca de Toluca Aquí va el CNC plasma bien amarrado al remolque Y atrás de la camioneta llevamos el gabinete eléctrico y herramienta para hacer su instalación y cualquier improvisto que llegue a pasar Esta máquina se va con el buen Alex, que desde un principio confió en nosotros, estuvo consultando sus preguntas conmigo Y hasta este momento él va a tener su máquina, entonces vean que esto es real con nosotros Esta máquina se hizo una semana de prueba y todo quedó en excelentes condiciones, va en excelentes condiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!